Hola, bueno pues vamos ahora con la tercera parte del vídeo del ejercicio del dashboard para los gomos de Nomini. Ya teníamos la temperatura, ya veis que ya estaba puesta, había un pequeño error justo en el vídeo antes con la contraseña, ya la he puesto bien y ya aparece como conectado y ya tenemos la temperatura y el chart. Si queremos que quede un poquito mejor el chart, perdón, hacer gauge, simplemente vamos aquí a gauge y le dijimos el rango entre 0 y pongamos 35 grados, por ejemplo, si lo tenemos dentro de casa en función y luego los valores, por ejemplo, le podemos decir que se ponga en rojo a partir de 30 grados y en amarillo, por ejemplo, si queremos detectar alta temperatura en 25 grados. Hacemos el deploy y bueno, pues ya veis se ha puesto a 26 en amarillo, por eso es el rango. Bueno, vamos a controlar el relé y el switch, para ello cargamos el firmware del relé, el relé, directamente, exactamente igual que en el caso anterior, copiamos todo el código que ya hicimos en el curso, lo pegamos aquí, ahí está, ¿vale? Recordad lo mismo, en secrets.h, nueva pestaña, secrets.h con vuestra configuración de SSID, password, mv2, server, user y password. Y luego en dispositivo, recordad poner vuestro nombre. Vale, yo ya lo tengo cargado en mi Wemos de 1 mini aquí con su relé, ¿vale? Así que, si vamos al MQT Explorer, siempre para ver, bueno, pues estoy publicando en relé 0 o 1, lo que hacemos si mando un 0 apago y si mando un 1 enciendo. Ahí está, está en Wemos, QSO, CFIRE, esta ruta. Así que, bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes aquí, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es, no me voy a suscribir, lo voy a poner aquí, sino que voy a publicar. Tanto aquí como en otro igual, C y W. ¿Dónde voy a publicar? Bueno, pues el primero es el del relé y el segundo, así que aquí voy a publicar en la ruta. En la ruta es esta. La copio, QSO, CFIRE, Wemos, relé y la del led es exactamente igual, pero acabado en led. Ahí está, ¿vale? Ya lo tenemos y unimos. Para que funcione tiene que tener un 0 o un 1, así que abrimos la configuración del switch y le decimos on payload add true. No, en payload add, en lugar de true, ponemos un número que es un 1 y en off y en off ponemos un número que es un 0, ¿vale? Así, esto es lo que está esperando en esa ruta del topic al que vamos a mandar. Y en el del led exactamente igual, un 0 y un 1. Ponemos un número, el on es un 1 y el off es string, ¿no? Número es un 0. Bueno, ya está. Perfecto. Hacemos un deploy y ya está. Así que debería funcionar. Vamos a ver, lo pongo aquí. Si le doy al relé, on. Off. Algo falla. ¿Qué falla? Bueno, pues vamos a ver si lo está publicando. Si publico en on. Perfecto. Ha puesto un 1. Y si pongo el led. ¡Ay! ¡Ay! Les he puesto puesto red. Por eso estaba fallando. Vale. Ahí lo veis. Ahora lo cambio. Me he equivocado. ¿Valeis? Vamos a ver. Ahí si lo oís. Ahí lo oís. Enciendo y apago el caso del relé. Y el led. A ver si veis el led. Ahí se va a ver. On. Off. Off. On. Off. On. Off. Y el relé. Como me he equivocado, es tan fácil como esto. Simplemente me he equivocado los... Es justo al revés. Es decir, este va aquí. Y este va aquí. Vale. Es justo al revés. Porque primero hemos puesto el led. Y el led. De hecho, si vamos a switch aquí. Ya veis que lo he puesto dentro de la barra led. Vale. Es aquí. Ahora, otra vez deploy. Tan fácil como eso. Y ahora, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. El led. A ver si lo veis. Ahí. On. Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. Y el relé que tiene aquí el led. Encendido. Apagado. A ver si va a verlo. Encendido. Y apagado. Ahí lo oís. ¿Vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo. Vemos la parte de la pantalla o led. Y en el último acabaremos con la matriz. Y con la matriz de led. Hasta luego. Hasta luego.